El priista Adrián de la Garza dijo estar listo para buscar el voto ciudadano a la Alcaldía de Monterrey y advirtió a sus adversarios que no se roben las casillas. El exalcalde de Monterrey acusó al panista Felipe de Jesús Cantú de las anomalías detectadas en la elección del 1 de julio, la cual fue anulada por la Sala Superior del Trife. Toda la serie de anomalías, todas las triquiñuelas que hicieron para manipular la elección era obvio que iba a desencadenar en esta situación. Entonces lo que exhortamos a Felipe y a su grupo es que no se roben otra vez 90 casillas como lo hicieron en su momento, porque eso hay que señalarlo. Se robaron 90 casillas, que significan más de 35 mil votos. Yo no descarto a nadie ni descalifico a ninguno de los competidores. Creo que la elección se va a repetir de la misma forma en que se llevó el 1 de julio. Es un pretexto de Felipe. Nosotros hemos sido muy ordenados en ese manejo. Hemos tenido un gobierno que ha invertido más que tres administraciones juntas y no le hemos generado ningún solo peso de deuda a la administración. La administración de Felipe duplicó la deuda casi al doble. Yo creo que las mando a poner él. No es el equipo de Adrián de la Garza. El municipio tiene funcionarios que tienen algunos mucho tiempo, otros tienen un menor tiempo trabajando. El pensar en que puedan llegar nuevas personas, la curva de aprendizaje que tienen que pasar para poder administrar una ciudad como Monterrey es de más de 180 días, quizás seis meses. Yo estoy pensando ya en la elección. No me beneficia ni me perjudica. Lo que sí es que hay que ser muy cuidadosos con la administración de Monterrey para que no sufra un desequilibrio. Bueno, sí, claro, obviamente el Partido Revolución Nacional tiene abogados, tiene área legal que estuvo muy pendiente obviamente de todo el proceso. La presidenta de mi partido también estuvo obviamente presente en el proceso. No, yo creo que recibimos el mismo trato de un candidato y otro. No debe de cambiar en gran medida lo que propusimos al principio de nuestra campaña y de toda la administración, que es orden, que es planeación, que es estrategia. El partido, cuando hay prerrogativas, el partido apoya con una parte y otras son financiamientos de amigos o personas privadas que aportan a la campaña. Tras dos semanas de campaña, finalmente el 16 de diciembre los regiomontanos elegirán al nuevo alcalde.